En apoyo a la economía de las familias, estamos a tiempo, a ver, ya se mandaron a hacer, ya hay gente que ya fue por sus placas, habría que devolverles el dinero, se puede, ya están las placas, sí, ya hay un gasto que ya es un costo para los duranguenses, sí, 80 millones aproximadamente que es el costo de las láminas. El estimado a recaudar eran 230 millones, son 230 millones en la ley de ingresos, quiere decir que el Estado estaría, además del costo de la lámina, teniendo un ingreso por el orden de 150 millones de pesos. Yo en su momento propuse que inclusive pudiera hacerse un engomado para que saliera más barato y no pagar la lámina, que eso es dinero que no se va a quedar en el gobierno, sino que es para el proveedor. Tampoco me escucharon, ahí están mis participaciones en el Congreso, pero me parece que aunque ya es tarde, que aunque ya está la lámina, que aunque ya está la placa, nunca es tarde para apoyar al pueblo y para darle la cara con respuestas eficaces a la gente. Y que si el gobernador y el PAN y el PRD quieren, se puede hacer el esfuerzo porque la placa se le otorgue al ciudadano de forma gratuita o si acaso con el costo de la placa, con el costo de la lámina. Que fueron 80 millones, no los 200 y tantos millones que se pretendían recaudar. De tal manera de que en vez de los 700, 800 pesos aproximadamente que se están estimando o ya se están cobrando, podría salir como en 300 pesos. Que realmente sería un apoyo en vez de los 700 u 800 pesos. Entonces, ese es mi punto de vista y termino diciendo en el tema de las gasolinas. Entonces, le estoy pidiendo este día de hoy, estoy buscando y ya lo he hecho con algunos diputados federales, lo habré de hacer el día de hoy con los senadores del PRI. Y invito a un llamado a los senadores y diputados de todos los partidos por Durango a que promuevan una iniciativa de reforma en el Congreso de la Unión. No estoy de acuerdo con el llamado gasolinazo. La gente no puede. Entiendo las razones del gobierno federal. Se están liberando los precios. O sea, ya no hay un subsidio del gobierno, ya no hay una tarifa del gobierno. Va a ser el libre mercado. Para que los extranjeros pudieran venir a competir a México, al gobierno federal le pidieron que quitar el subsidio que el gobierno le dio siempre a la gasolina. En este país se nos olvida que la gasolina estuvo siempre subsidiada. Siempre, siempre hubo un subsidio a la gasolina en el Congreso de la Unión y ahora ya no hay ese subsidio. Por eso hay que pagar lo que el gobierno nos subsidiaba. Pero además en México pagamos dos impuestos en la gasolina. El IVA, que es el 16%, y el IEPS, que es otro porcentaje también muy alto. Casi, casi el 40% del costo real del litro de gasolina son impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que también al rato que vengan los extranjeros y que pongan las gasolineras, pues van a competir. Y al rato ya no va a ser el gobierno el que diga cuánto cuesta la gasolina, va a ser el mercado. Y podrán competir unos más, otros menos, calidad, servicio, precio, como sucede en la mayoría de los países del mundo. Pero esto es bien difícil de que la gente lo entienda en un momento delicado. Entonces, en este momento creo que el gobierno federal debiera de sacrificar alguna de sus erogaciones, algún gasto, algún programa, alguna obra, el tren rápido, alguna carretera, alguna inversión fuerte, porque tendría que dejar de ingresar dinero y tendría que dejar de gastar, pero que sería el momento de considerar una disminución en el IEPS, que es en donde me parece que podría haber un área de oportunidad para que disminuyera el pago que todos hacemos de impuestos. Y en vez de los dos pesos en promedio que ahorita subió de golpe, tanto la magna como la premium, pudiera quedar un peso menos o pudiera quedar como estaba o algo razonable. Algo entendible. No veo otra, entendiendo que el gobierno federal también tiene razón. O sea, si esto ya se abrió y si la reforma energética y la apertura comercial hace que vengan todos a invertir, pues se requiere que haya condiciones parejas para todos. Y entonces los estadounidenses y los chinos y los europeos dicen, sí, sí me voy a instalar y voy a llevar mi gasolinera, pero pues yo necesito competir igual porque a Pemex tu gobierno le estaba subsidiando cada litro de gasolina. Entonces es entendible lo que está diciendo el presidente, el secretario de Hacienda, el gobierno, pero es entendible mucho más lo que el pueblo está exigiendo, que se haga algo. Entonces yo estoy de acuerdo con el pueblo y estoy de acuerdo con que hay que revisar cómo le hacemos para enfrentar el tema de las gasolinas.